y seguimos avanzando en la continuidad del programa y nos vamos ahora hasta San José de la Dormida porque vamos a conversar con Cristian León. Es uno de los organizadores de esta competencia que siempre nos atrapa, siempre es un atractivo muy especial hablar de la Pisco Wasi. Muy buenas noches Cristian. Buenas noches Carlos, ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, acá expectante para saber qué tipo de novedades nos traes con relación a esta competencia que tiene dos ediciones, seis ediciones, contame cuántas ediciones tiene esta carrera Cristian. Bueno, son seis ediciones en total, pero es la segunda edición con el nombre de desafío Pisco Wasi. Y como vos lo decís tenemos bastante información ahora para dar, ya que bueno decidimos el por el año pasado por cuestión de pandemia se decidió suspender, yo creo que bueno, toda la población mundial ha atravesado esta pandemia catastrófica y este año volvimos con todo, con muchas ganas, con muchas novedades para para este evento. Volvimos con todo, si hay dos, vamos a comenzar, porque hay dos distancias a recorrer, una de 77 kilómetros y otra de 42 kilómetros. Exactamente, 77 kilómetros categorías competitivas y 42 kilómetros categorías promocionales y menores. Esto, Cristian, nos lleva a pensar entonces que estamos con un tiempo prudencial todavía, porque la fecha es para el 21 de agosto, absolutamente confirmada esta fecha, 21 de agosto, ¿no? Exactamente, ya está puesta en el calendario, 21 de agosto, tenemos cuatro meses, si bien parece mucho, a veces para los que estamos trabajando es una contrachelo. Es una CRI. Sí, sí, vos sabés que te quería consultar por el tema de las inscripciones, ¿no? Porque por ahí a nosotros nos preguntan, la inscripción va a ser en el punto de encuentro, la inscripción va a ser antes, ¿cómo lo tienen resuelto ustedes desde Pisco o así? Bueno, mira, es una buena pregunta. El tema de inscripciones este año se va a hacer a través de la página de Speedbike, que es la gente que nosotros contratamos para el servicio de cronometraje, y bueno, Cristian ya muchos lo conocen, él hace el campeonato de sierras chicas, entonces usamos su página web, que ya tiene una base de datos de muchísimos corredores, y bueno, va a ser el punto de inscripción. No se va a hacer inscripciones el mismo día de la carrera, las inscripciones van a ser hasta el día sábado 20. El día de la carrera solamente se viene a correr, no habrá inscripciones, sí retiro de kit. Claro, directamente hacen el retiro de kit, pero porque ya han llegado ya, y entonces hay que hacer un canje de voucher serie por el kit, ¿cómo es la dinámica, la metodología implementada ya frente a la mesa de inscripciones? Bueno, en base a los datos que van a bajar la página de Cristian, el corredor ya va a venir inscrito, y se le va a dar el número del corredor, que va a ser entregado por la Speedbike, junto a la mesa, la misma extergente de la municipalidad, entregando el kit correspondiente, que bueno, en otras cuestiones va a tener lo que siempre tiene un kit, una bebida isotónica, un gel, algo más de eso. Perfecto, me hablaste a la gente de la municipalidad, ¿esto es una coproducción o una producción Pisco Guasi Municipalidad de San José de la Dormida? No, no, Pisco Guasi es un evento deportivo hecho por la municipalidad de San José de la Dormida. Perfecto, tenemos novedades en materia de sorteos, ¿no? Exactamente, tenemos novedades, tenemos un jersey que vamos a estar promocionando con la gente de Coquen, muy bueno, vamos a estar sorteando junto con ustedes un jersey. Tenemos mochilas para ciclistas, que está hecha por la gente de Lomas Punda, aprovecho para agradecerle a Sergio y a toda su gente que nos mandaron una mochila y una bolsa para ruedas, que es muy importante para los traslados, y le va a venir bien a los colledores, así que tienen que estar a las temporadas sociales con este sorteo. Perfecto, sí, lo vamos a promocionar esos sorteos, ya le vamos a dar la tónica, la distancia entre un sorteo y sorteo, pero creo que vamos a estar de aquí hasta el día de la carrera, entre sorteos y sorteos de todos estos artículos que has mencionado. Cristian, háblame un poquito del circuito, ¿cuáles son las características que tiene? Bueno, mirá, el circuito es un rally de calle ancha, tipo ripio, no tiene nada complicado. En la parte técnica, en ese aspecto no es apto para todo público. Ahora sí, en tema exigencia, es de una dificultad alta, ya que si no estás bien entrenado, la terminas pasando mal. No tiene una gran altimetría en cuanto a ascenso total, llegamos aproximadamente entre 1.000 y 1.100 metros, pero sí bien tiene pendientes muy empinadas, que van entre un 13 y un 14%, lo que, bueno, se le da un condimento especial, porque dentro de los 77 kilómetros, los primeros 19, tienen la dureza más difícil del circuito, en la cual se va por ahí y se vuelve por el mismo lugar. Entonces, el volver hace un filtro que toda la gente que ya ha participado se da cuenta a lo que me estoy refiriendo. Cristian, hablamos un poquito de la premiación. Me han comentado, incluso lo he leído en algún lado, que es una premiación importante para este tipo de competencias. Sí, exactamente, estamos tratando de manejar un evento con calidad, un evento hecho para los ciclistas, ¿no? Sabemos que hoy en día, económicamente, está bastante complicado ir a competir, porque, bueno, tenemos muchos gastos, sobre todo combustible, traslado, viático, viaje, y hemos dejado una inscripción en un costo de 3.700 pesos hasta el 15 de julio. Y desde el 16 de julio hasta el 20 de agosto va a costar 4.500 pesos. Categoría promocional, le va a ser 3.000 pesos hasta el 15 de julio, y a partir del 16 hasta el 20 va a costar 3.700. En tanto a la premiación, en efectivo, la general va a ser premiada de primero y tercer puesto, tanto en damas como en caballeros, que se va a estar coagando los frieres con los montos, que aproximadamente van a ser 200.000 pesos repartidos en esas categorías, y también habrá efectivo en el resto de categorías de primero al quinto, en categorías que sean convocantes, y en categorías que no superen los 10 apoyedores, la premiación va a ser restantearse el puesto en efectivo. Vale aclarar que van a subir al podio los 10 mejores tiempos en todas las categorías, se entregan los 10 medallas para todos, y obviamente finisher para todos los participantes. A ver si me quedó claro, a ver si he logrado interpretarte bien. Suben 10 al podio, pero hay 5 sobres. Exactamente. Interpreté bien. Interpreté bien entonces. ¿El punto de encuentro, Cristian? El Polideportivo Municipal, donde se han hecho todas las ediciones. Nosotros tenemos la idea de hacer un código QR, en el cual se va a estar compartiendo en las redes sociales, para que los colledores tengan acceso al punto de ubicación, y sea más fácil de llegar. Perfecto. Vamos invitando entonces a todos quienes nos están escuchando, a todos los que nos están viendo a través de la televisión, y a través de nuestras redes sociales, que es Cristian León Castro. El cierre, el final de esta nota, entonces, para la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, por otra vez trabajar juntos, y bueno, estén todos invitados a este evento, que va a ser la sexta edición, y preparar todo para esperarlos de la mejor manera. Desde San José de la Dormida, Cristian León Castro. Hacemos una breve pausa aquí, ya volvemos con más Entre Pedales. Domingo 7 de agosto, revancha al desafío al Cuarto Valle. 7 de agosto, premios en efectivo del primero al quinto puesto de ambos sexos, premios en efectivo del primero al tercero de la general, ambos sexos. Medalla finisher del sexto al décimo puesto. Categorías competitivas. Esto es Villa de Soto. Esto es revancha al desafío al Cuarto Valle. 7 de agosto. Y para el 21 de agosto, prepárate para la gran carrera del norte cordobés. Desafío Pisco Guasi. San José de la Dormida. Dos distancias. 77 kilómetros para las categorías competitivas. 42 kilómetros para menores y promocionales. 22 categorías en total. Premiación en efectivo general y categorías. Invita Municipalidad de San José de la Dormida. Desafío Pisco Guasi. Atención. Todos estos datos de estas competencias que nosotros vamos mencionando aquí programa a programa pueden encontrar mayores detalles, precisiones, precios, kilometraje, recorridos, inscripciones, todo lo que usted necesite entrepedales.com.ar Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el martes venidero a las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entrepedales.